Pues volvemos a Pikmin, señores, después de un día loco el del día 13, pues volvemos al día 14, vamos a ver qué es lo que hacemos el día de hoy. Primero, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, ya matamos a uno que está aquí, me falta el otro. Entonces, vamos a ir por amarillos. Días amarillos, y el control que sigue con sus fallas de mierda. Vamos a ir por acá, vamos a ir por bombas para acabar con el otro buba para no tener tantos problemas. De un avestruz. Una vez agarren esas piedras, no se hagan tontos. Ahí hay más y no las agarran. Ya agarraron como mis piedras. No, no hay más, no se hagan patos. El control es una basura el día de hoy. Bueno, ya tenemos todas las piedras, vamos a ir a acabar con el buba rápidamente. Aquí se ocupa mucho Pigmen Azul. Vamos a ver, vamos a ver, aquí por aquí, es por aquí, sí, aquí está. Ahí está el vato. Y correr rápidamente para que no nos vea y no quiera pegarse el tiro. A ver si ya se durmió, no sé si ya se durmió. Ya se volvió a dormir. Vámonos, rápido, 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 rápido. Y así de fácil, ¿no? Lo matamos sin que nos mate tantos Pigmen. Estos son muy difíciles estos buba, ya vieron el día 13. Todavía no muere. Ya tiramos, ¿qué? Tres bombas y nomás no muerto. En esta muerta. Y ya murió. Vamos a tumbar esta puerta. Vamos a tumbar esta puerta. ¡Bum! ¡Ay, viene este imbécil! Por menso. Agarró uno con bomba y... Cuando lo aventó, explotó. No tumbamos este lado. Vamos a ir a... A ventar las piernas que faltan acá de este lado. Vamos a atraer puros azules. Y ahí viene este imbécil otra vez. Se nomás agarra los Pigmen, los entierra, también es... Pero es muy enfadoso. Y agarró otra vez uno con bomba y ya valió. Y ya lo mató. Mató, me mató, me mató. Déjame bajar Pigmen rojos para matarlo una vez. Porque enfada mucho. No quiero que me esté molestando. ¿De dónde va, miedoso? No quiero que me mató. Chinga la madre con este cabrón nomás. No me perdí el tiempo. Ahí lo vamos a dar en su Mauser. Ya murió, ahora sí. Ya, deja de estorbar. Vamos a subir a todos, Pigmen. Azules. Vamos a poner unos 50 o 100. ¿Dónde van? Todo el puñado de Pigmen, por favor. Se agotó el Kinder, ahora sí. Primero vamos a acabar con la rana René. Verga, me mató. Ah, uno. No. No quiero que me esté estorbando la rana René. No. Ya me mató varios. por no lanzarlos bien pero si hay que matar a la rana reni antes de que caiga hay que llamarlos para que no los aviente ya me mató varios otra vez errores que pasan, errores de este lado hay que lanzar muchos más no verdad, del otro lado se me olvidó que están niñas idiotas se me había olvidado, por eso me mataron ya varios para el doping ni pedo ni pedo vamos a esperar hay que lanzar esa mierda estas ranas también van a atrobar mucho hay que tumbar esta hay que tumbarla de acá hay que tumbar muchas cosas no 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 ¡Suscríbete! En lo que terminan, pues gente, suscríbanse al canal, dijen su like, su comentario y... ¿Qué les parece la guía de Pikmin? ¿Cómo van en Pikmin? ¿Van igual que yo? ¿Qué pedo, verdad? Ya a mediodía. Bueno, vamos a ver. Vamos a agarrar primero esta pieza. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No creo que agarre dos piezas el día de hoy. No va a tardar mucho si quiero agarrar dos. Ahí están. 2, 50. Traigo 23 de aquí. Vamos a ir acá con las ranas de aquel lado. Porque estorben mucho. Brincale, brincale, negra. Y a ver. Y a ver. Seguimos en Pikmin, señores Guía 14 Es una más peligrosa del mundo Pikmin Ah, me maté más Ah, pues también idiotas que han disparado, te están bien tragando a Topi Vente, brincale Oye, no, tumbaremos esas puertas Para tener acceso a más zonas Chingado No, tumbaremos esas puertas No quiero morir esta rana, se resiste a morir Ya, está bien muerta Ah, sí, está bien muerta Vámonos ya Después de luchar tanto, pues Nos vamos a A casa Subimos a todos Y vamos a sacar todos Tengo que afu... aquí abajo Y un avestruz, ¿verdad? Se va a acabar Yo creo que al día aquí ya no hay nada más que hacer Me quedan Pikmin ¿Dónde andan los demás Pikmin? Ah, se me quedaron muchas hasta allá Me cago Cuando se quedan así paradotes en una parte Y aquí por ellos Un asedio Ah, no había visto que tenía un rojo Vente, rojito ¿Dónde queda otro? Allá en la puerta Está plantado, ese fue el que me lanzó El... Este cabrón La... Fue el que me enterró Bueno, métanse ya, negros Que ya está yendo noche Si creo que te estás traspasando ahí ¿Qué pedo? Y eso creo que es día 14, señores Pueden ser gustos del video Nos vemos en el próximo capítulo de... Pikmin Y nos vemos, chau chau ¡Suscríbete al canal!